Hola cáncer, hoy es martes 21 de mayo de 2019 y el tránsito planetario de hoy comparte mucha similitud con tu propia personalidad. Además actúa en tu conciencia como una clarinada, una llamada de aviso, algo que de alguna forma tienes que tener presente. Por ejemplo, si el trabajo diario te está tomando demasiado tiempo y no te deja espacio para tu esparcimiento, o peor aún, para compartir como deseas con quién amas, entonces deberás hacer ajustes para distribuir mejor tus horarios. Si vas agobiado o agobiada todo el día, al final de qué sirve, no sirve de nada. Por otra parte, una reunión puede arrojar resultados positivos en tu vida económica y te inspira a sacar adelante un proyecto que hayas tenido paralizado o medio estancado, pero ahora sí que empieza a cobrar posibilidades de éxito. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no te rompas la cabeza tratando de encontrar razones y explicaciones a la conducta de los demás porque si continúas cargando en tus espaldas los problemas ajenos vas a padecer de tensiones, ansiedades y problemas de salud. En cuanto al trabajo hay indicios de volver a trabajar en una actividad que hace tiempo no realizabas y la posibilidad de un empleo nuevo. Tu paisaje laboral adquiere nuevas y amplias dimensiones, en ese sentido recibirás beneficios insospechados. En cuanto a la economía, comienza para ti un ciclo esperanzador en el que muchos problemas del pasado quedarán atrás. Es un momento de análisis, de dejar lo que no ha funcionado y pensar más en la efectividad de lo que estés haciendo en estos instantes. En cuanto al amor, tienes un martes excitante. No te inquietes por cosas que no puedes resolver en estos instantes porque el agua busca su nivel y dentro de poco tiempo tu vida sentimental estará justamente donde debes estar. Si estás soltero o soltera, hoy disfrutarás de un día fabuloso. Disfrutarás de un día con la gente a la que quieres. Y si tampoco tienes amistades porque te hayas trasladado o porque no estén disponibles, porque ya sabes que dependiendo de cómo estén sus vidas puede ser que no puedan quedar así como así, sea del modo que sea te sentirás genial, sentirás que fluyes mucho con el entorno. Y en cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la buena energía que sientes y que te llena de entusiasmo para sacar adelante los planes que hayas tenido estancados. Así que, como te decía al principio, día de activar cosas, de activar procesos. En negativo, cuidado con preocuparte exageradamente por todo aquello que no vas a poder resolver ahora. Es como que tu mente tiene que ser más práctica. Si lo piensas fríamente y ves que un problema no se va a poder solucionar porque hasta que no llegue tal fecha o hasta que alguien no se encargue de algo no se va a poder hacer y ya no depende de ti. ¿Para qué vas a pasarte el día amargado o amargada? Deja que las cosas se solucionen. Cuidado, por lo tanto, también con caer en actitudes negativas y derrotismo porque sería fatal. Cuidado con caer en el fatalismo. En cuanto a los estudiantes, este es un día determinante. Si tienes algún examen va a salir bastante bien, pero, por ejemplo, si tienes que cambiar de aires o cambiar de forma de estudiar o algo o algo complementario, te será de mucha utilidad. Así que también puedes intentar innovar en la forma en la que estudies. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra tienes un día súper divertido. Te conectas como nunca a las cosas que os gustan, a las cosas que os apasionan. Segundo lugar, con personas del signo de Aries. Hoy con Aries tienes un día de resoluciones. Por ejemplo, cosas que hayan quedado pendientes, cosas que se tengan que hablar o que tratar o que dialogar. Va a ser un día determinante en eso. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario. Hoy con Acuario tienes un día genial porque fluye el sentido del humor, la imaginación, la creatividad y también las soluciones prácticas. Si algo se puede hacer ya, se hará. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día cáncer. ¡Hasta mañana!